It looks like you lost another one Frozen inside like a beast A smoking soda, a smoke of cannabis, baby No sé si voy a estar bien Solo sé que esto va a doer más que ayer Make me a heartbreak Tengo los coraz rotos por pensar siempre en tu nombre Dame un instante Solo pa' poder mirarte Perpesarte Pero tu intención siempre fue matarme Así que déjame, yo soy tu Lennon Tú mi yo cono, llévame al cielo Y quítame lo malo y trámelo bueno Dame de tu veneno Pa' no matarme en vano y quedarme en un sueño A veces solo deseo Que algún día me mire como yo te veo No siempre me verás en tu olor Ya no queda de tu amor Ahora digo fuck love, confido Solo quiero lo mejor pa' los dos Aunque yo siempre acabe peor Yo acabé peor Yo acabé peor Yo acabé peor Mátame, quiéreme, solúdame otra noche pa' poderte ver Volver a tocar tu piel Mi pecado cometer Contigo el amanecer Si no eres tú no quiero otra mujer No hay quien me mire como tú lo sabes hacer Tus besos la única razón pa' mantenerme en pie Juro que si me miran tus ojitos color mar Perdón no te llenes yo Quiero navegar Quiero navegar Pero que matas el tiempo se va a parar Rotando tú a mi lado Cuéntame a no respirar De todas las estrellas Tú la única que me sabe iluminar Y escápate conmigo y dame paz Del roce de tus labios me puede hacer volar Te lo juro que me mandan a volar Y de nuevo el color se vuelve a acelerar Me vuelvo a acelerar Escápate conmigo solamente tú y yo Sin mirar el reloj No perdamos más tiempo Tengo más razones pa' quererte Que canciones escritas dentro de mi cuaderno Y si la palabra se la lleva el viento Déjame tatuarte todo en mi te quiero Acariciándote el alma con cada beso Cada uno más sincero Coras frío como el gloop Pero llegaste tú A parar por dentro este invierno Y quién va a ser que no seas tú Que le ponga punto y final a este puto infierno Y tengo un tumor interno, no un dos Por eso me desgarré escribiendo estas canciones Si por mí fuera lo perdería todo Solo pa' que con tus ojos me adores Solo pa' que me adores Y ya Y ya Y ya Gracias.